0, 1, 8, 0, repito el código, 3, 0, 1, 8, 0, en Estados Unidos, a faltar a pasar, 5, 15, Villarrica, es el pueblo, Yorga, es la provincia de Estado, 30, 18, 0. Ahora, disfrutaremos nuestro himno para el día. 24, 106, 18, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0. Oh, Cristo popular, now over, say, que Dios te haparo son para mí, que Dios te haparo son para mí, que Dios te haparo son para mí, Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está.